Buen día y bendiciones. Hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos, ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Sigue el Yaelín Tecachi de cada día. Ahora yo voy a dar mi opinión de todo lo que estas jóvenes dicen. Primeramente les voy a decir sus cosas claras, pero primero escuchen lo que dicen esta comunicadora, que siempre he dicho, usted tiene que ver por sus hijos. No se mete en la vida de los demás con los hijos de los demás, pero ellas dan su opinión. Lo que yo no tengo acuerdo es cuando ellas dan su opinión, no es por la opinión, es lo que dicen que tiene que hacer el padre de la niña, de Yaelín la más viral. Escuchen lo que dice esta comunicadora, esta comunicadora, esta es Carol Briggs. A un muchacho, a una muchacha, a un hijo, no, 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 es quien cría. Y no te hemos visto criar a Catalina, lamentablemente. Tú no puedes decir eso, pero te voy a decir lo que yo pienso. Nosotros que no nos tenemos que meter, sí, pero lamentablemente ellos son personas públicas que lastimosamente, y digo lastimosamente porque ojalá no tuviésemos que hablar todos los días ustedes. Pero lamentablemente tenemos que hacerlo, porque todos los días dan contenido. ¿Y de qué manera? De positivo, nada. De rastrería, todo. Eso es lo que dice Carol Briggs. Carol Briggs, voy a entrar primeramente contigo. Primeramente, entiendo que tú tienes un hijo, ¿verdad? A ti nadie, nadie te puede decir cómo criar tu hijo. Tu hijo lo cría tú. Tú fuiste la que lo pariste y la que entiende y la que sufre, lo que sufre tu hijo. Ahora, si tú me dices a mí que Cataleya está flaca, está demasclada, tiene golpe, entonces ahí yo digo, no, espérate, esa niña está mal atendida. Hay que buscar algo, pero ella le está pagando, supuestamente alegadamente. La mamá la cuida y también le pagan una nana, aparte de la madre. La madre porque ahora se operó la madre de Yailin y por eso no está cuidando a Cataleya. Pero según informaciones que la Piri también dijo que la niña tiene una nana y la madre de Yailin la mira entre veces, pero como ahora la madre de Yailin está operada, no puede atenderle que la niña está en su cuarto con todas sus cosas y su nana. Para lo que están hablando sin saber. Entonces, la Piri estuvo compartiendo en esa villa, había una villa para los invitados, dijo la Piri, y la villa de Tecachi, donde estaba la fiesta en la villa de los invitados, no en la villa donde está la niña. Para que entiendas. Ahí te doy tu rampli mazo, como decimos en el Golf Popular, no que te desvajen así, no te estoy diciendo porque tú como madre no tienes derecho de decirle que de rastrería ni de eso. Su vida personal es su vida personal. Usted tiene que obviar eso. Lo que usted tiene que ver es que la niña está muy bien y está muy feliz, está muy contenta y tiene salud. Lo que se ve en la red y la niña está muy bonita, que Dios se la siga bendiciendo y dándole vida y salud. Ahora escuchen lo que dice la otra comunicadora. Esta comunicadora. Venga a buscar su carajita. Oigan. Esta Candy Flow. Ponte en atención en lo que tú tienes que hacer. Deje en la vagamundería. Que cuando ustedes hicieron a la carajita, lo hicieron en un momento. También les voy a decir su cosa. Anuel. Venga a buscar su carajita. Póngase en atención. Lo primero es que tú has tenido mucha cola que te pisen en cuestión de eso. De que mandando a Anuel que venga a buscar su niña. Te voy a decir algo bien claro. Anuel. Supuestamente alegadamente, porque él nunca ha dementido lo que dice Yaelin Lamaviral. Yaelin siempre ha dicho que Anuel no le ha dado ni un para un pamper de esa niña. Es decir que Anuel solamente la hizo. Y padre no es quien engendra. Padre es quien cría. Es lo primero. Tú no puedes estar hablando de que Anuel venga a buscar su hija cuando tú no sabes lo que está pasando con esa niña. Esa niña está muy feliz con su madre, con su madre, con su abuela y con su nana. Mira lo lindy y bonita que esté esa niña. No sé por qué ustedes se han ensañado. Ahora, todo el mundo dice que se han ensañado porque la plataforma de Aloe Fockel y Aloe Fockel y Tecachi tienen un problema. Y ustedes se meten en lo que no les importa de la niña. Ustedes tienen su opinión y tienen que dar su opinión. Sí, pero no se metan con la niña. O sea, que por eso Jay Lee le dijo todas esas malas palabras, que no estoy de acuerdo con eso. Ella había podido dar una información mejor porque yo no tengo vaca sagrada y digo las cosas como son. Usted no es quien para decirle porque supuestamente dicen por ahí que tú te fuiste de República Dominicana para Estados Unidos a bailar. No se sabe. Dicen Candy Flow y dejate tu hijo. Así como ella está cantando y deja su hijo con su mamá, así tú dejaste tu hijo con su papá o con alguien. Y tú te fuiste. Lo que dicen no digo yo porque yo no tengo esa prueba. Ahora yo te estoy aclarando y no diciendo las cosas porque el Jailín y Tecachi de cada día tenemos que seguirlo dando porque son las personas que están dando los números, los views. Y yo como mi plataforma, yo no tengo vaca sagrada. Lo que está mal, se lo digo. Lo que está bien, se lo digo también. Bien, ahora escuchen la otra porque esas son de Sin Filtro todita. El programa de Sin Filtro, como no cogen los views, ya se ha agotado de cutie entre ellas. Están yéndose para la, para la, para la, para Jailín. Pero no es para Jailín, no es para la niña de la niña. Opinando con lo de la niña de Jailín. Escuchen a esta ahora, a Denny. En lo absoluto. Otra de Sin Filtro. Las palabras se toman de quien la dice. Eso fue porque te dieron tu voz. No está en la posición de juzgar a nadie. Ni como madre. Tú tampoco. Ni como figura. Ni tampoco cuestionar inteligencia de nadie. Ni vivencias de nadie. Porque nadie aquí te da por los tobillos. Porque tú si vas a mí. Ay, tú si vas a mí. Pero tú tampoco. A ti te voy a dar tú también tu rempli mazo como dicen. Tú no tienes derecho de decir eso. Porque ella le dijo todo eso a ustedes. Por lo que ustedes han comentado de su niña. Que no tuvo bien todas esas malas palabras. Y todas esas groserías que ella dijo. Bueno, yo no apoyo a Baga Mandería. Jailín lo hizo mal diciendo. Ella tenía otro tipo de defensa para su hija. Y no tenía que decir toda esa barrabasada. Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero tú tampoco tienes una opinión. Que la denigre a ella. Porque. Tú no eres una santa con todo lo que tú has dicho. No sé. Eso lo has dicho tú. De que a ti te han dado muchas cosas caras. Por buena. Porque tú eres de niña. Por tu belleza nada más. Como tú dices. No. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Ahora lo que yo no puedo decir. Es que tú te estabas contando con un hombre. Por dinero ni nada de eso. Porque yo no he visto eso. No tengo pruebas. Nada de eso. Y no me interesa tu vida personal. Ahora. Cada quien te hace su opinión. Y tu opinión la respetamos. Ahora lo que no respetamos es. Que tú te quieras. Hablar mal de hablar mal de la atención de su hija. Y que yo no quería su hija. Y de cosas. Y manden a buscar. Porque ustedes en esa plataforma. Como. Ya veo. Que no están dando los views. Ya la gente se cansó de tirarse entre ellos. Y la gente criticándolo. Ustedes ahora están hablando de la niña de Yalingo. En su opinión. Oigan esta también. Así que no me importa. A Sandra. Que no te ando opinión. Porque Sandra. Ha pasado un momento muy difícil. Que también Sandra dio unas opiniones. De que de la niña. No te opinía. Opinando. Que tú sabes. Que tú tuviste unos percances. Con tu misma compañera de trabajo. De ese infarto. Carol Brito. Por la situación. Que yo no veo bien. Que la gente esté hablando de eso. Porque nadie tiene que meterse. En tu vida personal. Pero tú tuviste esa situación. Y yo no vi a Yalingo. Hablando de tu situación. Mal. Ni de eso. De lo que te pasó con Carol Brito. De que. Lo que se ha dicho. Es que Carol Brito estuvo con él. Con tu esposo. Con Crazy Design. Cuando ustedes no estaban. Entonces él no te pegó cuernos. Si es así. Pero luego. Ella sacó una nota de voz. Y te humilló. Y cada vez que yo veo que tú hablas. Algo. También tú te buscas. Que ella te responda. Porque ella está hablando. De que ella no ha estado con Balthatero. Y eso. Y tú dijiste. Pero con un urbano así. Entonces ella te dio tu ramplimazo. Y te dijo. Con el tuyo. Porque tú la provocaste. Ahí se entiende. Lo que queremos. Que ustedes sigan haciendo su trabajo. Porque ustedes son mujeres bellas. Todas. Ahora yo le tengo que responder. Porque mi plataforma. No tiene vacas sagradas. Y decimos las cosas como son. No tiene vacas sagradas. Y decimos las cosas como son. Ustedes son mujeres bellas. Que no necesitan ese argumento. De tirarse entre ustedes. Hablen así. Hablen de Yailin. Pero. Hablen de lo. De lo que sucede con Yailin. No mencionen la niña. Que yo no estoy de acuerdo. Que le mencione los hijos a nadie. Porque como madre. Así como tú peleaste. La vez que tuviste el problema con el oso. Que habló de tu hijo. Que bien por ti. Que así es que tiene que ser la madre. Pelear por sus hijas. Yailin ahora está peleando por la de ella. Entonces. No se metan en lo de los niños. Que tú. Sandra Verrocart. Tu viste ese percance. Como. Con melos. Si lo vi bien. Que hiciste. Que comenzaste a hacer un ejemplo. Porque nadie tiene derecho. A meterse con los hijos de nadie. Entonces. Mi plataforma. No tiene vacas sagradas. Y si es la cosa como son. Lo que está bien. Lo dice. Lo que está mal. También lo dice. Yo no tengo vacas sagradas. Ahora. Cuando usted quiera. Comprar la mejor ropa de paca. Original y de calidad. Solamente tiene que visitar a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle. Doctor Ferri. Número 112. Al lado de la Casa de Azúcar. Frente a Chiquicuna. En la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar. A los 829. 984. 1401. Ahí te consigue. La mejor ropa de paca. Original y de calidad. De 50 pesitos en adelante. Y también ropa original. Y de calidad. Nuevas. Oigan. Ropa nueva también. No solamente de paca. También ropa nueva. Y de calidad. O si usted quiera comprar cualquier cosa para usted. O para el hogar. Visite a Osvaldo Variedade. De todo nuevo. Y usado. En la Gastón Fernández de Linde. Número 124. Detrás del cholo. Al frente del cholo. En la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar. Al 809. 235. 91. 31. Y te consigue. Sábana. Cortina. Licuadora. Todo lo que usted desee. Para usted. Para el hogar. Lo encuentra. En Osvaldo Variedade. De todo nuevo. Y usado. Bomba señor director. Juego. A los Fokers. A los Fokers. Santiago Matías. A los Fokers. Y Tecachi 69. Se ofenden. Pero. Tecachi se pasó de contento. Tecachi 69. Te pasaste de contento. Entendía que su tiradera. No tenía que llegar. A eso que tú hiciste. De mencionar. Su hijo. Los hijos son sagrados. Las madres son sagrados. Discuten entre ustedes. Dile de todo a él. Dile lo que tú quieras decirle. A él. A Santiago Matías. Pero Santiago Matías. Te amenazó una vez. Y por eso. Yo sé tu reacción. Pero no tenía que llegar. A mencionar al niño. Ni la esposa. Ni la madre. Ni nadie de su familia. No estoy de acuerdo. Con lo que hizo Tecachi. Tecachi. Lo hizo malísimo. En esa parte. Está bien que usted tiene su tiradera. Y que él te está diciendo roto. Santiago Matías. Tú no tienes razón ahí. Tú sabes que Tecachi. Tiene los números. De YouTube. Y recuerda. Que tú eres millonario por YouTube. Y ahí fue que. Ha crecido tú. Tu imperio. Por YouTube. Y de ahí. Ha venido. Toda la. Toda la promoción. Y todas esas cosas. Que te llegan. Y todas esas situaciones. También lo de la cerveza. Y todo eso que te ha llegado. Ha sido por la fama. Que tú has cogido por YouTube. Tú. Entonces. A Tecachi. Excúlseme. A Tecachi. También le entra bastante dinero por YouTube. Y él anda con mucho dinero. Ahora. Esa propuesta que tú pusiste. Me gustó. Me gustó esa propuesta. Pero miren. No voy a poner lo que dice Tecachi. Porque. Es muy. Muy bajo. Lo que dijo Tecachi. Del niño. Y eso. No estoy de acuerdo. Con eso que dijo Tecachi. Y espero que Tecachi. Pide una disculpa. Por las palabras hacia el niño. Que lo mencionó. A lo mejor que no le coge. No. No le da mente a eso. Pero no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo. En eso que hizo Tecachi. Mencionar a Prince. Que Dios bendiga a ese niño. El niño de Santiago Matías. Yarilea. Charilea. Como se llama. La esposa. A ella también. A su familia. A todo el que lo rodea. A la madre. A los padres de. De. De Santiago. También a tus padres de Tecachi. Y tu familia. Y todo el que te rodea. No lo vi bien. En esa situación. No lo vi bien. Y. Es un error. Que usted tiene que pedir disculpas. Sabemos que ustedes se han ido. Muchas cosas. En su tiradera. Diciéndose como que. Van a. Cada quien. En su mundo. Tú desafiando. Lo que está en República Dominicana. Y todo eso. Pero no lo vemos correcto. Pero a los Fokers. Lo que lo coge. Para monetizarlo. A los Fokers. Lo coge para monetizarlo. Y a los Fokers. Es tan inteligente. Que no esté dando caso. Y te respondió con altura. Que me gustó ahí. Pero miren lo bueno de a los Fokers. Miren lo bueno de a los Fokers. A los Fokers. Hizo algo bueno. Y es esto. Escuchen esto. Hola. Voy a. Contestar. A un amigo. Hola. Como la. Porque es lo que. Se aprovecha de los views. Por favor. Esta tarde. Tecachi me dedicó a una historia. En donde. Él dice que. Me faltó el respeto. Que está en República Dominicana. Que esto y que lo otro. Y veo mucho justiciero. De las redes sociales. Eso lo dice Santiago Matías. Los Fokers. Agupando. De que yo cojo un cuchillo. O que yo cojo un machete. O una pistola. Y le caiga atrás de Cache. No. Eso sabemos. Porque tú no lo vas a hacer. Porque tú eres inteligente en esa parte. Tú lo que es lo tuyo lo vio. Y busca view. Y sabe buscar view. 50 Cent. De estar en lo más alto. En la industria de la música. Del hip hop. En Estados Unidos. Señor. Está aquí en República Dominicana. Dando pena. No. Eso no es verdad. Quedándote en hoteles por intercambio. Él es lo que está enamorado. Y él tiene su dinero. Ahí no te apoyamos. En los otros sí. Tú no eres tigre. Te cachis. Tú no eres un ganguero, brother. Tú metiste al medio todos tus amigos que hoy están presos. Tú estás en la calle. Por cobardes. Por creerte ganguero. Tú andas detrás. Eso es parte de lo que le dijo a los Fokers. Entonces. Entonces. Él anda detrás de su mujer. De Yailin. La que él ama. Entonces. Ahí hay que entenderlo. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no lo juzgo. Porque él anda detrás de Yailin. Su mujer. Y mira después. Esto me gustó. Esto sí me gustó. La apuesta que tú le pusiste. 40. Eso lo puedo creer. Para entregar. Salir a entregar dinero. Eso me gustó. Ahí. Qué sé yo. 60. 50. Mil. Que dijiste que. Que pre-run. Prince. 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 Tu hijo. Tiene más dinero que él. Vamos a repartir. Ya sí. No diga eso. Tú sabes que. El muchacho está sano. Él está sano. Por la cosa de la plataforma. Sí. 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 Ahí me gustó eso. Eso me gustó. Que tú lo estás despejando. Para que mañana salgan. Hoy. Miercoles. Salgan. Acoso. Pero oigan esto también. Por vía de su plataforma. Lo que le consiguió a la reina. Del hombre que le había dicho. Que se hizo pasar por hijo de. De Gómez Díaz. Que le iba un apartamento. O una CRB. O 200 mil dólares. Pásalo ahora mismo. Lo metieron preso. Pero ya le dieron su libertad. Pero escuchen esto. Estas son de las cosas que a mí me gustan. Que tú haces. Porque lo bueno lo comparto. Pero lo malo también lo digo. Porque yo no tengo vacas sagradas. 5 mil dólares. Por vía. De tu plataforma. Lo compro. Javier. Lo llevó. Ahora sí que va. Lo dio. Y yo. Lo menciono. Ahora yo lo menciono. Y le doy su fama. Sí. Yo lo menciono. Y le doy su fama. Javier. Bendiciones para ti. Para tu negocio. Para tu familia. Bien por ti. Eso me gustó. Que tú hiciste esa. Ese aporte. De 5 mil dólares. Para la joven. Ahí esa joven. Se está ganando casi 300 mil pesos. Que le puede ayudar. En sus estudios. O en cualquier que ella. En cualquier cosa que ella necesite. Esas son las cosas buenas. Que tú haces a los poques. Y te las reconocemos. Mi plataforma no tiene vacas sagradas. Dice las cosas como son. Cuando tú lo haces mal. Te decimos la cosa también. Que tú lo haces mal. Y está haciendo un excelente trabajo. En el teatro. En la Ciso González. En Villajuana. Excelente. Por vía tuya. Le llegaron esos 5 mil dólares. A la reina. Y yo sé que tú. También. De nada. Le bregaste algo por afuera. Que no quisiste informarlo algo. Pero yo sé. Que tú ayudas bastante. Ahora. Lo que no me gusta. Cuando tú te vas. Mira. Lo hiciste bien ahora. Con eso que hizo algo. Te cachis. Que te cachis. Con el furor. Y se pasó de contento. Que no. Nada bien. Con ese furor. Que te cachis. Se pasó de contento. Que no tenía que mencionar a tu familia. Que te diga todo a ti. Porque tú todo lo coges a Chito. Y no le paras. Mira. Y lo hace bien. Porque tú eres la misma. Estrategia. Tú le sacas los views. A eso. Y eres inteligente en eso. Tú eres la misma estratega. La mejor plataforma. Para mí. De Latinoamérica. Y del Caribe. La tuya. A los Fox Media Group. Para mí. No sé para otro. Para mí. Y tú ayudas bastante personal. Tienes muchas cosas. Porque cometes errores. Y nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero también tiene muchas cosas buenas. Y muchas virtudes. La bendición de Dios. Descienda sobre ti. Sobre tu equipo de trabajo. Y sobre todo el que te rodea. Al igual que a Tecachi. Y a Link. Y todo el que los rodea. A sus familiares. Pero en especial. A todos mis seguidores. Compartan los videos. Compartan los videos. Para que más personas me sigan. Porque pronto venimos con el en vivo. Venimos con varios en vivos. Y en uno de los en vivos. Estaremos regalando a nuestros seguidores. Los que más comentan. Los que más compartan. Los videos. Y los en vivo. Ganarán premios. En nuestra plataforma. Ustedes saben que es una plataforma pequeña. Pero esta plataforma es para ayudar a los más necesitados. Lo que me entra de esta plataforma. Es para dárselo a los más necesitados. En mi país. Llevo 11 años ayudando a los más necesitados. Dando mochilas con útiles escolares. Todos los útiles escolares. Útiles deportivos. Y a los ancianos. Les llevo una compra bien grande. Todos los años. Ya hago esa obra. Llevo 11 años. Este año vamos a cumplir 12. Y estaremos transmitiendo en vivo. Quiera Dios. Y donde vayamos. Haga señal. Porque el año pasado. Queríamos transmitir. Y la señal era muy mala. Y no pudimos transmitir en vivo. Por este año. Esperamos que en el lugar. Haga buena señal. Para transmitir en vivo. Las entregas. De nuestra plataforma. Filillo TV Show. Bendiciones.